Qué gusto, qué placer esta noche estar aquí pues en un evento con mi querido compañero de la Radio El Sol. ¿Cómo tú le ves este momento? Bien, gracias a los amigos televidentes de este importante canal y por supuesto a ti Luis. Les habla Igor Coronil, voz comercial de Radio El Sol 570 AM y estamos en Calacalí. Un evento magnífico, bonito, donde se va a recabar fondos para la capilla del cementerio y va a haber un despliegue importante de artistas de todas partes donde están colaborando y por supuesto la comunidad que es hermosa, que nos ha recibido con un gran cariño y usted lo va a vivir a través de este importante canal online, todas las incidencias y por supuesto todos los artistas que estarán en escena. Bueno, para mí es un gusto, un placer estar con el compañero de la Radio El Sol en donde siempre está con su tremenda voz desde Venezuela para Ecuador y el mundo entero. Mi nombre es Luis Berresueta de Ecolabertv Internacional, el productor general. Así es, vienen muchos artistas y es bonito Luis cuando la gente se une por una labor y sobre todo con lo que ha sucedido en el Ecuador luego del sismo y la gente ha salido a ser amiga, a llevar ese granito de arena desde lo más sencillo hasta lo más complejo para ayudar a la gente y aquí en Calacalí hoy se muestra también mucha gente que va llegando, que se va acercando. Además, como decimos en mi país Venezuela, va a ver como en el argot del béisbol doble play. Va a disfrutar un evento bonito y adicionalmente va a colaborar. Se va a reencontrar con amigos que de repente tenía tiempo que no veía y va a disfrutar de un gran evento y las cámaras de Ecolabertv lo va a capturar para ustedes. Y también como es un canal internacional para todas las personas, por una u otra manera que no están en nuestro país, pues este saludo cordial desde esta hermosa parroquia como es Calacalí, en donde en breves momentos más allá debutando Reina Elizabeth Albán, una gran artista tanto a nivel nacional como internacional. ¿Cómo tú le ves en sí la música ecuatoriana? ¿Qué tal? ¿Cómo tú lo sientes? Es una música muy bonita, muy típica y lo que más me gusta y sobre todo en Radio El Sol 570M y en tu canal que dirige y produce, le está dando esa participación masiva a estos artistas y eso es bonito que los jóvenes sientan su música tradicional, porque a veces se van un poco por músicas extranjeras y que no es malo que la escuchen, pero primero debe ser lo nuestro, primero lo del país y creo que es importante lo que están haciendo ustedes a través de su canal y por supuesto Radio El Sol 570M que se ha caracterizado por ser la romántica del Ecuador, la grande del Ecuador y se vive darle la participación a los talentos y yo lo veo con mucho cariño y me da gran alegría cuando veo jóvenes que colocan la radio para escuchar la música ecuatoriana. Eso es importante y hay que seguir haciendo el trabajo. Qué importante también es dar a conocer en donde es el director general de la Radio El Sol, como es Víctor Hugo Kishpe, en donde esta noche estará justamente dando la bienvenida a todos los artistas. Qué importante también trabajar con un periodista como tú, de realce a nivel internacional, como tú eres de Venezuela. Qué bueno para nosotros, igual para mi persona, trabajar como radio y televisión y dar conocer al mundo entero. Bueno, las palabras finales para todas las personas que van a verte en el resto del mundo. Bueno, un placer. Sigan este importante canal de televisión online, sigan a Radio El Sol 570M y en el mundo a través de www.radiolsol.net. Yo estoy en Radio El Sol de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y pronto estaré en Ecolaber TV, también con un programa importante para ustedes, donde lo principal es la información, la recreación y, por supuesto, la música. Estaremos pendientes. Gracias y un abrazo para todos esos televidentes. Bueno, para mí un gusto, un placer, pues, para todos los amigos televidentes a nivel internacional, principalmente en la ciudad de Nueva York, a toda la colonia de pucarreños residentes en la ciudad de La Gran Manzana. Bueno, pues, reciban este cordial saludo de quien le habla, pues, Luchito Bereshueta, desde aquí, desde Calacalí. Para mí es un placer estar trabajando, como decía una vez más, radio y televisión, y que más con la voz comercial de la Radio El Sol. Para mí es un placer y en breves momentos más ya estaremos dando inicio con la gran cantante, como es Reina Elizabeth Albán y también, hoy por hoy, productora de campo. Bienvenidos y muchísimas gracias.